y qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más recorriendo el salvador el día de hoy nos encontramos en el histórico departamento de morazán precisamente para hacer un vídeo acá por esta sección del canal para esta sección del canal un día en las calles de jocoro un municipio pues que pertenece al departamento de morazán y que es conocido como tierra de fuego de aquí es donde también pertenece el jocoro fútbol club de la primera división de el salvador y pues por acá andamos mis amigos precisamente para conocer cómo es el ambiente en este que básicamente pues no es un municipio como que muy comercial tampoco tan dinámico que digamos pero que pues tiene tiene lo suyo vean por acá este bonito parque que justamente se ubica en el corazón de la ciudad justo en el centro del municipio y por acá pues también la muy bonita iglesia vean ese diseño muy interesante así es que mis amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo recorriendo el salvador jocoro un municipio ubicado en el oriente de el salvador muy cerquita de el divisadero también vean por ahí estamos viendo se llama parroquia san felipe es como se llama esta iglesia por ahí pues estábamos viendo en el respectivo en la respectiva entrada el nombre y pues observen ustedes por acá el ambiente bastante tranquilo muy calmado a pesar de que está nublado pero se siente un calor bastante alto y otro de los aspectos que hay que observar también de acá de jocoro es que la mayoría de los techos de los portales que se ubican alrededor del parque pues son de tejas prácticamente vean que ese es un toque bastante interesante muy colonial quizás podríamos decir muy histórico que aún se conservan pues ese tipo de aspectos ese tipo de de techos vean por ahí qué bonita se ven estos dos portales por ahí es el banco promérica por aquí también vean estos otros portales pero ya estos son como de tiendas de artículos varios de productos varios y vean qué bonita esa casa de ahí que con la segunda planta hace bastante juego también con las tejas muy muy bonito el municipio de jocoro o también pues posee un parque muy espacioso en el que pues hay espacio para hacer actividades recreativas si eres primera vez que ves uno de mis vídeos no olvides suscribirte al canal también activar la campanita de notificaciones para que no te vayas a perder más vídeos como este recorriendo el salvador vean que esa característica al menos en el centro del municipio en el centro de la ciudad pues no se pierde y eso es muy muy pero muy interesante también cuenta con un pollo campestre como ustedes están observando justamente se ubica pues ahí en en esta parte de la esquina prácticamente esquina opuesta del 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 parque vamos a irnos a caminar por acá por donde básicamente pues es el pequeño pasaje comercial que tienen el pequeño mercado si es que podríamos llamarle así las sandías si básicamente esa es la entrada del mercado y este por el que vamos pues es un pequeño pasaje comercial pequeño pasaje de ventas los aguacates y pues hasta acá es donde prácticamente llega el el pasaje de comercio y vean que aún acá se mantienen la mayoría de casas con con techos de teja parece ser que es una característica propia de acá de jocoro si les está gustando este vídeo también pues no olviden por ahí dejar su like un comentario para saber pues que les ha parecido este día este día este pequeño día por las calles de jocoro vamos a continuar por acá caminando esto esta pues es una calle ya un poco más tranquila más sola y esa de ahí que será mercado siempre será aparte del mercado como una pequeña plaza aparentemente pues quizás acaba de pasar un desfile acá por las calles de jocoro acá por las calles de jocoro pues es una de las razones por las que estamos viendo bastante papelitos en la en la superficie y pues vamos a continuar por acá mis amigos caminando por las calles de jocoro por acá también hay una pequeña plaza con varios locales hay una tienda un laboratorio clínico una ferretería también y por allá también estamos observando un gimnasio acá en jocoro pues hay gimnasio por lo visto a pesar de que es un municipio en cuanto al casco urbano pequeño o más bien tranquilo pues hay que decir que cuenta con lo necesario cuenta con lo habitual pues porque en el centro hay un banco hay el pollo campestre también vean por acá está el gimnasio que les comentaba aquí como que el respaldo es la lechería no los productos derivados de la leche verdad aquí y pues prácticamente también esto es parte de la de la plaza que les comentaba espero pues que les esté gustando este vídeo recuerden que bueno para quienes son nuevos esta es una sección del canal en la que básicamente visitamos algunas ciudades algunos pueblos precisamente para verlos desde la perspectiva desde las calles prácticamente pero pues básicamente este es el movimiento que caracteriza al municipio de jocoro mis amigos y hasta por acá nos vamos a quedar con este vídeo espero que les haya gustado que haya sido de su agrado no olviden suscribirse si aún no lo han hecho para que no se vayan a perder más vídeos como este recorriendo el salvador así es que nos vemos hasta el próximo vídeo y 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